También un accidente múltiple registrado en la vía que conduce de Turbo Apartado dejó a cuatro personas lesionadas. Al parecer el conductor se encontraba en estado de embriaguez e impactó a dos vehículos y una moto. Un automóvil que transitaba la vía Turbo hacia Apartado impactó a una motocicleta en un intento de adelantarla, ocasionando la caída del conductor tras sacarlo de la calzada sobre la cual transitaba. ¿Qué pasó ahí? Le pagó a otro carro y le dije... Metros más adelante el mismo vehículo golpeó a otros dos, dejando a uno de ellos fuera de la calzada y al otro en la mitad de la vía. Resultando lamentablemente cuatro personas lesionadas, las cuales fueron trasladadas y atendidas en centros hospitalarios del municipio de Apartado. La hipótesis de este accidente está siendo investigada por parte de los funcionarios de la seccional. Fueron cuatro vehículos los involucrados en este accidente, tres carros y una moto, dejando un saldo de cuatro lesionados. Uno de ellos debió ser extraído del vehículo por el cuerpo de bomberos. No lo dejen que se duerma, no se duerma. Autoridades ya realizan las pruebas para establecer si el conductor que provocó el accidente se encontraba bajo los efectos del alcohol.